Llegaron los que pegan duro, puro, flow que mata te aseguro, juro, que en el callejo no oscuro, tú no vas a sentirte seguro, porque Llegaron los que pegan duro, puro, flow que mata te aseguro, juro, que en el callejo no oscuro, tú no vas a sentirte seguro, suena la mala, la, la Ay que bache calor, loco y nos vamos macizos, estamos en el din, ya nos fuimos de liso, perfume de hachizo, fragancia maría, bendita vida loca, ¿quién lo diría? Somos bandidos, nos fuimos prendidos, siempre andamos cuidos, estamos bendecidos, locos y en activos, con mi ponte vivo, sube el volumen, que se escucha el ruido, salimos del barrio donde no hay dinero, puro bandillero, adicto y grafitero, lleno el cenicero, se nota pa'l junte, mucho me conoce y si no, ni pregunte, que no nos falta na', no me falta na', me da solo la bendición de los míos y de mamá, jamán, 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 de jamón te la buena, que chingos importa mientras se concuerda Llegaron los que pegan duro, puro, flow que mata te aseguro, juro, que en el callejo no oscuro, tú no vas a sentirte seguro, porque le Llegaron los que pegan duro, puro, flow que mata te aseguro, juro, que en el callejo no oscuro, tú no vas a sentirte seguro, truena la mala, la, la Muero por mi clica, la calle me ubica, R.A. pesado, con flow se fabrica, te pinto SF, por aquí mi flota rifa, que en el callejo no hay problema, nada más chifla, no busques líos, compa, que aquí sigo firme con los míos, locos del corazón frío, ya ni en mi sombra confío, por la esquina haciendo ruido, freestyle para tus oídos, del hip hop yo no me olvido, contigo estoy bendecido, bien caliente la zona, explotan mis neuronas, Mi ser no perdona, si tú me traicionas, te saco de la lona, juro que no reaccionas, se te nota el temor, corriendo, mi barrio abandona, Simón, en mis ojos el placón, psycho tatuado y pelón, tumbado mi pantalón, especial dedicación, pa' toda la Nuevo León, siente la combinación, atención, Llegaron los que pegan duro, puro, flow que mata, te aseguro, juro que en el callejo no oscuro, tú no vas a sentirte seguro, porque llegaron los que pegan duro, puro, flow que mata, te aseguro, juro que en el callejo no oscuro, tú no vas a sentirte seguro, truena la bala, la la, 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 Por la esquina haciendo ruido Come on, come on Contigo estoy bendecido R.A.P R.A.P Sato con flow se fabrica Con flow se fabrica